a ver papuchos y mamuchas mis amigrijillos vamos a hacer este vídeo lo más rápido que se pueda quería reaccionar al vídeo de Narote Fiel el día de ayer pero no pude me faltó tiempo hoy también me va a faltar tiempo ando bien ocupado de tarde a noche pero bueno sí que lo he chequeado y podríamos encontrar sasca tras sasca tras sasca tras sasca que le dan a Narote Fiel a Dallas sobre todo pues con sus últimas polémicas sus últimas movidas como el tema es la operación de su cara el tema de si está estafando o no que turbopuentes también no tocó pero bueno sí que podemos comentar algunos puntos acompañado de los más recientes tweets que he visto en Dallas yo no los había chequeado hasta casi voy a entrar a quirófano si no sobrevivo quiero decir que el que invente la máquina del tiempo vuelva y me salve en serio tuve una vida muy buena y os aprecio mucho a todos es curioso que diga que tuvo una vida muy buena tomando en cuenta las cosas malas que pasó todo el acoso que recibe pues a diario el hateo y lo que pasó con mi arena bueno pero cada quien con su consumo de ver las cosas gracias por ser tan buenos conmigo sois la mejor gente que uno podría desear esto desde aquí ya pues pasamos a ver los tweets esto yo no había visto me encuentro para el culo noviembre del 23 para el culo y sólo veo por un ojo pero he sacado fuerzas para ponerme al pc y subir uno de los vídeos que tenía preparados para hoy este cuarto día desde la cirugía quiere decir que más o menos se operó el 21 cierto el cuarto día desde la cirugía y hay un y aún veo sólo por un ojo espero que esto se arregle si no cambiaré mi ojo por un ojo de cyborg obviamente estaba estroleo esta parte con un led rojo y haré vídeos como si fuera terminator en unos minutos hubo vídeo nuevo otra vez porque hay que cambiar ante todo yo me imagino que se estaría refiriendo a este vídeo no que es curioso él dijo que pues ya no iba ya no iba a sacar vídeos por lo mismo que se estaría operando la cara y que pues si subiera vídeos lo haría como habitual disculpen el ruido que se filtra así porque porque pues este vídeo ha sido después a posterior y desde el anuncio de su operación en la cara no este vídeo editado y todo y este vídeo también en el que a la sale hablando eso me parece curioso algo raro que claro me pueden decir que esos vídeos ya los había grabado antes se editaron y todo antes de que se someta a operación pero no lo puedo asegurar no lo podemos asegurar creo que nadie lo puede asegurar salvos pues el mismo o bueno los que lo siguen rotundamente no a través de sus directos y ello pero si queda que pensar cuarto día como les digo son de sus pambisitos este es un meme de alas ya saliendo de su operación mostrando la cara pero este hace 14 horas ya sé que a muchos os da miedo pensar que me opere toda la cara y os da miedo pensar en cómo me ha podido quedar y sinceramente a mí también me da miedo y aún no me he podido ni ver porque estoy lleno de vendas parezco una momia y encima muchos se piensan que es troleo o mucha que malos somos no que mal es la gente que piensa que este es un troleo o que pone en duda las cosas que está diciendo alas no tomando en cuenta sus antecedentes alguien que acusa de estafas a muchos y mucho muchas personas y luego lo ves que se está juntando con de los una persona que actualmente está siendo meramente cuestionada por él por el tema no el tema del espíritu moneda víctor esa toda esa nota y luego lo ves haciendo incluso vídeos vídeos con él y encima luego te metes en el mismo mundo el cual has estado criticando claro pero como es dalas dalas no puede no puede estafar a sus seguidores no puede no puede burlarse de sus seguidores de la gente no en general no porque nos aprovechamos nos aprovechamos de la premisa del argumento han pasado por tantos estafadores por tanta gente mala pero yo sí yo sí les doy la luz no no que quemar a la gente que piense que piense mal alguien que pide dinero para lo de para lo de su juicio no con lo de argos y sin embargo luego lo ves diciendo que es millonario ni siquiera millonario multimillonario de ser hijo cierto le quiere pagar el abogado a una de las chicas no a una de las chicas que se ha sufrido o sólo cuando vienes ese tema bien pero sí que lo mencionan a naruta fiel que le quiere pagar el abogado el abogado a una de esas chicas para que acuse a ese enfermo como le dice dalas da recompensa a quien le ayuda a contactar a la chica que fue víctima de cosco pues sí sí pues sí podríamos decir que es una víctima de ahí así es considerado pues este de delito o no pues tiene que pasar por un proceso ya lo saben ya yo también ya les di mi opinión de ellos yo no voy a justificar a cosco en absoluto pues lo que ha hecho es por supuesto pésimo malazo y todo ello pero ya el punto aquí tocar es que él también ahí dijo le pago el abogado está no le pago el abogado no doy recompensa a quien pues aquí me ayude a contactarla no para ver por qué no quiere denunciar a cosco bla 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 ese es el punto alguien que tiene dinero para hacer viajes a tailandia japón para poner negocio no para poner negocio ahí en japón diciendo que la inversión es de 50 mil dólares contratando a dos japoneses tiene su plataforma estar dios no que decía que iba con bueno o daba o nos daba a entender que iba a ser una competencia directa de youtube conduce un coche de más de 520 caballos se puede operar se puede operar la cara no tiene plata para operarse la cara y sin embargo está pidiendo para plata está pidiendo plata para que para que pague sus juicios como que no tiene mucha no tiene mucha consistencia a ello no es como decir que iba y estuviese pidiendo dinero para para sus juicios o para alguna polémica que se haya metido cuando yo ya les dije que personas comunes y corrientes también pasamos por esas por esas cosas penosas por esas cosas pues este que nos tiene nos tienen con la cabeza llena de mierda no y sin embargo alguien que tiene mucho dinero que tiene para pagarse viajes etcétera etcétera que lo haga pues curioso no curioso y el tema de su operación de cara pues muchos podríamos decir muchos podríamos pensar que obviamente obviamente si lo está haciendo habiendo criticado a otras personas no porque dallas ha criticado a animo de su físico disculpen todo el río que se filtre este que es un camión animo a otro que no me acuerdo no me acuerdo bien su nombre pero dijo eres feo eres feo claro ya sabemos ya sabemos esta premisa de que la belleza es subjetiva pero según estándares de belleza en concursos de belleza opinión opinión de la multitud podemos podemos diferenciar y podemos decir quién es más atractivo que otra persona cierto ejemplo rachel segler versus galgadoc la gran mayoría te va a responder galgadoc y ya de hecho a ver ustedes díganme los comentarios que les parece más más bonito más bonito en el aspecto físico dallas o wismichu no dallas o rubius dallas o auron play no algo así pero por favor antepongan ello así te cae bien o no no tiene nada que ver si te cae bien alguien o con el tema con el tema de si es bonito o no pues no puede haber una chica muy muy guapa muy atractiva y sin embargo pues tiene un comportamiento bien bien apestoso por así por así decirlo ya pero a ver si tú criticas a alguien de su físico y luego te estás operando la nariz luego te estás operando la cara que quiere que quieres que se piense pues como que careces de amor no no tienes mucho amor propio tu autoestima como que no 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 está muy muy elevado este punto también ya leemos este tuit ha sido una complicación inesperada que no es normal que suceda pero bueno ya os explicaré ojalá que se escuche lo que les digo ya y esta respuesta va por este tuit de hace 13 horas estáis listos para conocer mi nueva cara antes de ver mi nueva cara estáis listos para conocer mi nueva cara antes de ver mi nueva cara ya mi nueva cara del dalas mi turno y esta nueva cara como ha quedado en la operación si es que sea si es que sea operado la verdad como dice el láser len no le extrañaría que a las muestres su cara es con filtros no los ahora porque está pasando muchos carros con un filtro no que pues que resulta ser otra persona desde a las no me extrañaría después de todo el registro que tiene dalas ha fingido su muerte ha criticado a esas personas que han hecho preocupar a sus fans y éste es la parte graciosa la parte graciosa como éste no dará revivo deja las redes y no público en 10 días es que estoy muerto qué es lo que estamos viendo aquí que alas a propósito hace publicación estudios no estudios etcétera etcétera haciendo haciendo preocupar a sus fans poniendo en alerta a los pambisitos como para que le pongan mensajes de amor de dalas cuídate mucho esperemos que estés bien y todo eso sin embargo él ha criticado ello donde está el tuit y el tuit que diga el vídeo adiós bueno lo pueden ver en el vídeo de naruta fiel pues no o sea dalas ha publicado cosas como como de que posiblemente ya no ha publicado cosas como que puede que no sobrevive ante una situación cuando se ha ido a determinado lugar ha fingido su muerte y él ha criticado a esas personas que han hecho preocupar a sus fans luego acusa a kimberley de mentirosa no de mentirosa de haber de haberse burlado de sus fans y todo ello que ojos no estoy diciendo que lo que haya hecho kimberley esté bien porque pues para mí sí es una mentirosa una mentirosa de mucho cuidado pero es muy gracioso que tú critiques a alguien de ello y sin embargo tú también te estás burlando de tus fans ya no estoy hablando del tema de su cara porque esto pues se va a llegar a saber en algún momento quizá pero cosas cosas anteriores que estamos viendo esos antecedentes de dalas pues dejan mucho que desear entonces a mí no me extrañaría que alas pues se esté burlando de sus fans como vi por ahí un comentario dalas mientras hace estas cosas debe estarse cagando de risa de su gente y sigue muy posiblemente o de repente no riéndose pero pues haciendo como si nada no sino como si nada sigue con su vida pero bueno no sé qué es lo que piensan ustedes vamos a dejar el vídeo aquí espero que les haya gustado sin nada más que decir los quiero un montón uno hasta la próxima sí